La gravedad de la lesión de Ansu Fati. Además, la razón por la que el hijo de Zidane se quitó su apellido. Ansu Fati ha sido una auténtica sorpresa desde que irrumpió esta temporada en el primer equipo del Barcelona. Sin embargo, en su primer clásico contra el Real Madrid, Ansu recibió un durísimo golpe en la cadera y a raíz de eso fue colocado en la lista de lesionados de los Blaugranas. Y la gravedad de su lesión ya ha sido calificada por los médicos catalanes, así que acompáñanos a conocer el parte médico del juvenil. Pero por ningún motivo te puedes despegar de este video hasta el final, ya que también te vamos a contar la fuerte razón por la que el hijo de Zinedine Zidane, Luca, se ha quitado el apellido de su padre. Una situación bastante curiosa sin lugar a dudas, así que ¿qué te parece si arrancamos con la información? Pero antes permíteme recordarte a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. ¿Estás listo para ver el Gambe News de esta semana? Estará buenísimo, así que no te lo puedes perder. Por medio de un comunicado oficial, el Barcelona ha confirmado que Ansu Fati no podrá ser tomado en cuenta en el partido contra el Alaves, último compromiso liguero de los Blaugranas antes del paro navideño. Así que dentro de las malas noticias, las buenas son que Fati tendrá tiempo para recuperarse de la fuerte contusión de cadera que tiene en estos momentos. Y aunque aún no se ha especificado cuánto le tomará estar de baja, se espera que pueda regresar a la actividad a inicios del próximo año. Y el que por fin ha tenido gran actividad es Lucas Zidane. O bueno, mejor dicho, Lucas Ecas. Y es que el actual guardameta del Racing de Santander de la segunda división española comienza a demostrar que es un arquero muy confiable y que tiene hambre de triunfo. Por lo que en una entrevista que le concedió al periódico francés L'Equipe, ha revelado que su deseo es triunfar por él mismo, y no que sea reconocido como el hijo de la leyenda Zinedine Zidane. Pues tal y como le ha pasado a los hijos de otros grandes futbolistas, cargar con el apellido de su padre muchas veces termina siendo más una maldición que una ayuda en sus carreras. Quiero que hablen de mí. Para mis hermanos creo que es lo mismo. Admiramos a nuestro padre. Sabemos que fue increíble como jugador y es nuestro ídolo. Pero queremos hacer nuestra propia carrera. De hecho, admitió que ser hijo de Zidane es una presión extra, pero que ya a estas alturas de su carrera con 21 años, sabe manejarla mucho mejor. Me he acostumbrado a esto desde pequeño, especialmente como portero, donde los errores son más visibles. Pero confío en mis cualidades, sé mis objetivos, soy un competidor. Desde pequeño siempre he querido ganar. Aunque también aclaró que su relación con su padre es perfecta, pues esto solo es una decisión profesional. Incluso habló del tiempo en el que Sisu fue su entrenador, y dijo que todo funcionó a la perfección. En el entrenamiento no lo veía como mi padre, y él no me veía como su hijo. Luego en casa volvimos en una relación padre-hijo. ¿Y tú? ¿Crees que ser hijo de una leyenda como Zidane te perjudique más de lo que te ayude para ser profesional? ¿Y qué opinas de la lesión de Ansu Fati? ¿Crees que lo extraña el Barcelona el tiempo que esté fuera? Yo soy Paco Marazzi y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!